Hola, soy Teresa Costantini y soy la directora de Constelaciones de McPain. ¿Qué tal? Soy Victoria Alzúa y soy la actriz de este hermosísimo proyecto. Hola, soy Victoria D'Alessandro, soy actor en esta obra que vamos a hacer que se llama Constelaciones. Una obra increíble escrita por el multipremiado Nick Payne. Es un autor inglés que trabaja a través de una dramaturgia muy particular en la que plantea casi una metáfora de la teoría de cuerdas en una historia de amor. Y nos hace viajar y reflexionar sobre la existencia, el propósito de la vida y, bueno, un poco cuántas veces nos podemos encontrar y reencontrar con las mismas situaciones en estos múltiples y paralelos universos que plantea el autor. Es una sucesión de infinitas posibilidades de las decisiones que podemos tomar y que pueden cambiar el curso de nuestra vida. Y eso también está planteado en esta historia de amor entre Mariana y Rodrigo, que son los protagonistas de la historia. Esta historia de amor, esta historia de una pareja que se conocen, que atraviesan sus salidas, sus reencuentros, sus peleas. Una historia de pareja como la que puede tener cualquier persona. Y a la vez hay un macro nivel de la obra. Esta metáfora y esta percepción que nosotros tenemos del tiempo, y esta percepción van tomando cuerpo, tomando vida en universos paralelos. Yo la vi a la obra en Broadway, cuando se estrenó ya muchísimos años, ¿no? ¿Cuántos son ahora? Se estrenó creo que en el 2012. Y la esperé más de cinco años. Yo buscaba la obra y la tenía a otro productor. Y de repente, alguien me ganó de mano cuando se vencieron los derechos y fue Victoria Luzú a la actriz. Y bueno, nos unimos en la aventura cuando nos pudimos conocer. Y bueno, la incorporación de Vico fue realmente sentir que también ingresabas a esta reflexión y a esta búsqueda, ¿no? Así que... Lo demás es el que nos trajo a Barcelona. Él. Para mí es una historia que desde que me convocaron tanto Tere como Vicky, me atravesó como actor porque uno es muy agradecido por una historia en donde la posibilidad de conductas, estadios, emociones y arco de acciones que tienen los personajes es tan completa, es tan abarcativo, que es como la imagen del mar, ¿no? Es esto de las olas que van y vienen a veces más grandes, más chicas, pero no deja de moverse y atraviesa un montón de terrenos, los dos personajes. Entonces, cuando me llegó la propuesta a mí me encantó. Y bueno, de la mano de Tere, que no solamente es directora de teatro, también de cines, escritora, Victoria, productora, actriz, escribe. La verdad que era armar un equipo y era una posibilidad de mostrar esta historia en Barcelona, ciudad que estoy súper a gusto y muy contento. Y me parece que valía la pena contar una historia diferente, a la vez simple, pero atravesada por esta teoría. Es tan interesante y nos pone en jaque, por lo menos nos lleva a reflexionar y a pensar muchas cosas. Es un proceso arduo, maravilloso, que habíamos hecho ya en Buenos Aires, donde tuvimos la obra en cartel y después vino la pandemia, nos bajaron el telón y entonces en este tiempo de distancia, que son quizás casi dos años y medio o por ahí casi tres, volver a retomar la obra acá en Barcelona con esta invitación maravillosa de teatro tan lindo y tan acogedor que es Navada Badoc fue intenso. Ellos tuvieron que trabajar muchísimo en la previa y estamos trabajando mucho desde que aterrizamos las que veníamos de afuera en Barcelona, pero el proceso está teniendo una nueva visión, al menos para mí, desde la dirección, desde lo que estoy viviendo cada día con ellos, la obra me está hablando de un montón de cosas que no siento que me hablara antes, así que se ha modificado, se ha monguizado, es apasionante este proceso. De hecho son 50 escenas, posiblemente en 70 minutos o aproximadamente eso, y lo más mágico quizás de la obra es eso, es que cada escena puede ser de una manera o de otra y se pueden ir probando cosas y obviamente tiene su propia melodía que está siendo marcada por nuestra hermosa directora, pero tiene esa magia de poder ir probando y ajustando, creo que es también parte de la magia de la obra, que permite que cualquiera de todos esos universos sea posible. Así que sí, es descubrimiento absoluto constantemente. No dice que está muy buena la obra porque estuvo pidiendo los ensayos. A mí posiblemente lo que más me apasiona del teatro es lo artesanal que siento que es. A mí es la adrenalina, el salto al vacío que es cada función. Todo lo que significa el proceso de llegar a comprender el instrumento. Desde los actores lo que yo siento todo el tiempo es que son instrumentos transmitiendo la voz de un autor. Y sucede en vivo, sucede en la sala, es único, es ese momento, es con el público y es mágico, es esa comunión. Que una vez que arranca hay que accionar, hay que resolver, hay que contar y que el público termina, como bien decía Teresa, cerrando este círculo. Bueno, a mí me parece extraordinario este nivel de sala porque tiene una especie de intimidad y de una cercanía con la gente que obliga a entregarse de otra manera. Para mí son teatros preciosos estos teatros de proximidad porque obviamente la exposición nuestra es mucho más adrenalínica. Hay una cosa de que estás al lado y se te ve el esqueleto actoral desde cualquier punto de vista y los detalles, la gente los tiene, les palma con la mano, todo, podés observar, estás adentro casi de la escenografía. Parece que son espacios necesarios. Son espacios que, por lo poco o mucho que puedo llegar a saber, permiten lo experimental. Bajan los requerimientos, la necesidad de rendir, de funcionar y dan espacio a la creación. Pero esto también es una hazaña, porque vinimos de tan lejos y acá estamos, al pie del cañón. Coincidir los tres en poder tener el tiempo necesario para ensayar, para poder estar en el teatro, que elijamos este tiempo para la obra, a veces se puede dar, a veces no. Y la verdad que coincidir los tres es una hazaña. Una agenda de los tres. Sí, sí. Se alinearon los planetas. Poder hacer lo que uno quiere es una hazaña. Poder contar la historia que uno quiere es una hazaña. Poder hacer teatro es una hazaña. Yo diría repetir aventuras como esta. Sí, o sea que se siga propagando esto de poder traer obras aquí a Barcelona, seguir haciendo teatro aquí, es un sueño. Que dure para siempre. Amor, paz. Amor, que siempre nos dé otra oportunidad. Salud, paz, amor. Salud. Salud. Sin lugar a dos. Salud. Sin lugar. Sí. Sí. Adrenalina, que es adiós. Sí, claro que sí. Necesitamos un poco de eso también. Sí. Reírnos, reírnos mucho. Reírnos mucho. Que siempre nos encuentre haciendo teatro. Sanos. Bien. A las carcajadas. Bueno, queremos invitarlos, invitarlas, que se acerquen al teatro Abadabadok. A partir del día 6 de octubre vamos a estar en esta maravillosa sala haciendo una obra que se llama Constelaciones. ¿Y hasta cuándo estamos, Vicky? Estamos hasta el 24 de octubre. Desde el 6 de octubre, no, de jueves a lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Así que cualquier agenda se acomoda y ojalá que puedan venir a experimentar los múltiples universos y las múltiples historias y únicas que se despliegan de la mano de nuestra maravillosa directora Teresa Costantini y mi maravillosísimo compañero Victorio D'Alessandro. Y vos, Vicky Alzuba, y las citas a las 20 horas. La Bada Badok en Gracia. No se la pierdan, ¿eh? Nos estamos esperando.